Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta entrevista de Gimnasia para Flautistas. Esta noche tenemos el gran placer, tengo el gran placer de tener una charla magnífica con el maestro Felipe Bojorquez, quien es originario de Cuernavaca, Morelos, México. Y bueno, me quiero permitir hablar un poquito de su semblanza antes de tener el contacto con él. El maestro Felipe Bojorquez estudió música en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estudió en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Nacional de las Artes, en Argentina. También cursó estudios en la Escuela Popular de Música, en Argentina. Es egresado en la Tecnicatura en Medicina Tradicional China y Acupuntura de la Universidad Autónoma de Chapingo, en México. Y formado en el Magíster del Modelo Benenzón de Musicoterapia para la Salud Mental. En la Fundación Benenzón de Musicoterapia en Argentina. También se formó como profesor de Técnica Alexander en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. Es profesor de Técnica Alexander certificado por la Sociedad de Maestros de la Técnica Alexander en Inglaterra. Y miembro activo de la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México. Bueno, el maestro Borges, como profesor de Técnica Alexander, se dedica al desarrollo y la investigación de la práctica musical consciente. Profundizando en la aplicación de los principios de la técnica Alexander y los mapas corporales dentro de la práctica y la educación musical. Así que, bueno, sin más que agregar, vamos a invitar al maestro Felipe para que se una. Que promete ser enriquecedora totalmente. Hola, García. ¿Cómo estás, finalmente? Por fin. Desde el año pasado que estábamos con esta idea de la plática. Claro que sí. Bueno, es que lo bueno se hace esperar, Felipe. ¿Cómo estás? Qué maravilla. Bien, bienvenido, Ignacia para Flautista. Bueno, aquí tengo a las gatas que también están interesadas en la charla. Y bueno, un placer tenerte acá, Felipe. Yo confieso que soy súper seguidora de tu trabajo. O sea, cada día me maravillo más de todas las cosas, además de todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y bueno, nada, no quiero quitarle tiempo a todas las cosas increíbles que tienes que compartirnos. Yo, como una persona organizada, que a veces soy, bueno, he sido como un decálogo de preguntas para ti. Porque de verdad me parece que es súper importante todo lo que tienes para conectarnos. A mí me parece importantísimo la labor que tú estás haciendo. Es una inspiración para todas las que hacemos vida aquí en gimnasia para flautistas. Maricely, Rita, sobre todo Rita, que está más o menos en el ámbito en el que tú te desarrollas. Y creo que tenemos en común la necesidad de sembrar la importancia que tiene para los flautistas, en especial, porque lo somos. Además de tener un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, una mente sana también para poder abordar el estudio de la flauta, que no es poca cosa. Así que, bueno, Felipe, bienvenido. Y lo primero que quiero preguntarte es quién fue Frédéric Matías Alexander, para los que no lo conocen. Bueno, Frédéric Matías Alexander, que es el que desarrolló la técnica Alexander, fue un actor australiano. Y este señor tenía muchos problemas de salud desde pequeño relacionados con el sistema respiratorio. Entonces, él empezó su carrera como actor en Melbourne, si no mal recuerdo. Pero él no es de Melbourne, sino de Tasmania. Entonces, él se mudó a Melbourne para empezar su carrera como actor muy joven, como a los 20 años, más o menos. Y empezó a desarrollar una afonía, que no sé si el término es correcto, porque el otro día vi una plática con una afoniatra y me confundí por completo entre qué es disponía y afonía. Ah, sí. Pero digamos que se quedaba medio mudo después de actuar. ¡Guau! ¿No? Entonces, esto fue a finales de 1800, ¿no? Para poner un contexto histórico más o menos de la situación. ¡Claro! Y entonces iba con los médicos de la época, ahí en Melbourne, y le decían, pero no tienes nada. O sea, tu garganta está bien, tus cuerdas vocales están bien, descansa, y después de descansar vas a recuperar la voz. Entonces, él descansaba y recuperaba la voz, efectivamente, volvía a actuar y se volvía a quedar mudo. ¡Ah, qué varo! Estoy haciendo algo que me deja mudo. ¿No? Y entonces empezó una investigación para observarse a él mismo y ver qué era lo que estaba haciendo. Y de esa investigación nació justamente la técnica Alexander, y bueno, él pudo recuperar la voz y dedicarse a actuar. Se mudó a Londres, a vivir, que era como la meca de la actuación en ese momento, principios de 1900. Además, él se dedicaba específicamente a hacer monólogos de Shakespeare. ¡Ah! No hacía obras en grupos, sino que se dedicaba a los monólogos de Shakespeare. Y se mudó a Londres, y en Londres fue como un boom, ¿no?, de su trabajo. Muchísima gente muy importante y muy influyente de la época tomó clase con él. George Bernard Shaw, Aldous Huxley, se cuenta que le daba clases al rey. Hay una película que se llama El discurso del rey, que se trata de un hoste de un loco que llega a darle clases al rey tartamudo. Así es. Y él, en un libro que se llama El uso de sí mismo, relata la historia de un alumno suyo tartamudo. Entonces, se cree que este alumno tartamudo era el rey. Entonces, estuvo como un poco metido en la alta sociedad inglesa, por decirlo de una forma, y su técnica empezó a esparcirse un montón. Y así fue como empezó a conocerse, ¿no? Entre los médicos, actores, escritores, filósofos, pedagogos, tomaron clase con él. Y, resumiendo así muy rápido, vivió las dos guerras mundiales. Estando en Inglaterra, se desató la Primera Guerra Mundial, tuvo que viajar a Estados Unidos. Entonces, ahí llegó la técnica Alexander al continente americano. Empezó, me parece, que en Boston, si no mal recuerdo. Pues regresó a Inglaterra con la idea de fundar una escuela para niños, pequeños, que tomaran clases de técnica Alexander mientras estaban tomando sus materias matemáticas, lengua, todas esas materias. Pero, se desató la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo que volver a viajar a Estados Unidos. Su escuela se cerró. Y después armó la formación para enseñar a gente a dar clases de técnica Alexander, ¿no? Entonces, él, desde el principio, visualizó su técnica como una técnica pedagógica. Que eso es algo que para mí es muy importante saberlo. Entonces, él, bueno, eso, hacía muy grandes rasgos, así fue como ocurrió el desarrollo. Sí. Bueno, es que lo más importante es que fue una persona que desarrolló esta increíble técnica a partir de su experiencia. O sea, no hay nada más contundente que hablar desde la experiencia. Entonces, bueno, para ilustrar un poco a todos los que nos van a acompañar y a todos los que van a ver esta transmisión, luego, cuéntanos un poquito en qué consiste la técnica Alexander. Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Cuando egresamos de la carrera, de la formación, es más correcto decir formación, como profesor de técnica Alexander, el último trabajo de la carrera consiste en que expliques a toda la gente de la escuela, que es la técnica Alexander, para ti. Claro, claro. Entonces, después de eso, la idea va cambiando bastante también, ¿no? Entonces, yo te podría decir que para mí, la técnica Alexander es una técnica que se enfoca en enseñar el uso consciente de nuestro organismo. O sea, es una técnica pedagógica, no es una técnica rehabilitativa. Ya sé. No está enfocada en la rehabilitación, aunque puede ser muy rehabilitadora también. Por supuesto. Pero es una técnica que para mí se enfoca en la enseñanza, en la enseñanza de cómo usar nuestro organismo de una manera más consciente, a través, y esto es lo interesante de la técnica, a través de un método que nos permite soltar las interferencias que nosotros mismos hacemos con las cosas que queremos lograr en nuestra vida cotidiana. Claro. Y eso es como un aspecto altísimo, ¿no? O sea, tanto interferencias musculares como interferencias mentales, como interferencias emocionales, de pensamiento. Bueno, todo eso lo abarca la técnica Alexander. Sí, y me produce mucha curiosidad el hecho de que tú usas la palabra organismo, ¿no? Porque mucha gente se centra solamente en lo físico y uno piensa en lo físico en un músculo, en la espalda, en los brazos. Pero resulta que cuando ya incluyes elementos más allá, como la mente, o sea, es infinito el alcance. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es importantísima, porque mucha gente tú le dice técnica Alexander, dice, ah, pero es que eso no es para mí. Eso, ¿qué tiene que ver conmigo en mi vida cotidiana o con los músicos? Entonces tengo que preguntarte ¿a quién va dirigida la técnica Alexander? Yo creo que cualquiera puede tomar clases, realmente, ¿no? No quiere decir que a todo mundo le sirva igual, no quiere decir que a todo mundo le parezca bien lo que se propone, ¿no? Claro. Pero sí todo mundo puede tomar clases de técnica Alexander, ¿no? O sea, mientras te muevas, puedes tomar clases de técnica Alexander. Incluso, incluso, hay un profesor muy, muy famoso, al que yo le tengo mucho aprecio, que se llama Luc Banier, que es un bailarín muy famoso por el mundo de la técnica Alexander, que él le dio clases de técnica Alexander a caballos, a caballos que estaban lesionados de la columna. Increíble. Tenía la columna, como pandeada, por decirlo de una forma, según recuerdo su explicación que me contó. Y entonces él tenía unos compañeros en la escuela de técnica Alexander que eran, que se dedicaban a trabajar con animales en equitación y varios que eran médicos, ¿no? Entonces empezaron a rehabilitar caballos con la técnica Alexander para que los caballos no tuvieran que ser sacrificados, porque viste que a veces caballos de carrera se lastiman y los tienen que sacrificar porque ya no pueden moverse bien. Entonces, bueno, trabajaron con caballos. Y es tan doloroso eso porque, bueno, en las personas no ocurre de esa manera, pero muchas veces una lesión o un mal manejo, ¿sí?, de la parte física, pues te inhabilita y probablemente casi todo tenga solución. Digo casi todo porque, bueno, obviamente hay lesiones que son permanentes y que no se puede hacer nada. O sea, además qué bonito que la técnica Alexander tenga este alcance y lo más bonito es que nosotros podamos seguir siendo personas que comuniquen eso a los músicos y a los no músicos. O sea, cada día comprendo más el alcance de esta técnica. Ok, bueno, ahora tengo que preguntarte, Felipe, porque sé que me mandaste un pasito de tu currículum nada más. O sea, es impresionante. O sea, eres muy joven y creo que has invertido muchísimo tiempo en estudiar, ¿sí? Quiero preguntarte cómo nació ese interés por estudiar esta técnica. Es muy interesante la historia de cómo llegué a la técnica Alexander. Primero, cómo llegué a la flauta, ¿no? Eso es también, llegué a la flauta por pura coincidencia. Yo tocaba el saxofón, mi papá tenía un saxofón y fui a buscar un saxofón soprano y no había en la tienda saxofones sopranos y me compré la flauta. Así fue cuando empecé, ¿no? Entonces, toda mi vida hice mucho deporte, siempre fui muy deportista. Entonces, siempre estuve como mucho en contacto con esta cuestión del cuerpo como un apoyo para tocar música, ¿no? Siempre fue como el deporte y la música para mí, simultáneamente. Practiqué natación, practiqué artes marciales, practiqué todo lo que se te puede ocurrir, atletismo, cualquier cantidad de cosas que se te puedan ocurrir. Mira, mi conclusión en este punto es que tú tienes 345 años. No. Comenzaste a hacer eso a los 3 años. Muy activo. Sí, ya veo, ya veo. 36, 36 años. Por favor, no hablemos de edad, por favor. Cuando me fui, bueno, al final de mi carrera como en la Universidad Veracruzana, que estaba yo estudiando con Natalia, me di cuenta de que no quería dedicarme a la orquesta. O sea, me encanta la orquesta, me gusta mucho la música de orquesta, pero yo dentro de la orquesta no me sentía cómico trabajando. Claro. Entonces, empecé a buscar alternativas. A mí siempre me gustó mucho dar clases. La pedagogía es algo que me ha encantado desde chiquito. Le enseñé a mi hermano, 9 años mayor que yo, le enseñé a andar en bicicleta, cuando yo tenía como 8 años, y ella tenía como 17, más o menos. Y entonces empecé, bueno, intenté estudiar psicología, y no pude estudiar psicología por una tontería de la universidad. Yo tenía mi credencial de lector de Cuernavaca, y vivía en Jalapa, y no me dejaron inscribirme a la carrera porque mi credencial de lector no era de Jalapa. Entonces, como no pude estudiar psicología, me metí a estudiar medicina tradicional china. Ah, sí, leí. Y ahí conocí la musicoterapia, ¿no? Entonces, me fui a Argentina a estudiar musicoterapia, y conocí la técnica Alexander porque una amiga clarinetista, Citlaly, se quería ir a estudiar para allá. Entonces, fui a investigarle qué necesitaba para entrar a la escuela de técnica Alexander. Y cuando estaba investigando, empecé a charlar con esta señora que me había abierto la puerta en la escuela. Yo no tenía ni idea de quién era. Y resultó que era la directora de la formación. Y además, era flautista. Entonces, hablando con ella, me dijo, ¿no quieres tomar una clase? Y le dije, sí. Yo estaba estudiando musicoterapia en ese momento, y estaba estudiando en la escuela de música popular, también. Entonces, tomé una clase, y terminando la clase le dije, yo quiero hacer esto. O sea, quiero entrar a la formación. Ok. Entonces, tuve ahí dos semanas de prueba en la escuela para ver si realmente me gustaba la propuesta de la formación. Es una formación muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Sí. De formación en la escuela y no hace nada, nada. Se siente en una silla a estar ahí sentado observándose a sí mismo. Horas y horas y horas. Y me encantó la propuesta. Tenía mucho que ver con la filosofía de la medicina tradicional china. Pero explicado desde un punto de vista occidental. Entonces, para mí fue como, claro, esto es lo que se referían los chinos. Y ahí fue cuando entré a la escuela y ya nunca pude no meterla dentro de mi práctica musical, ¿no? Y dentro de mí. Exacto. Separarlo del resto de las actividades que hacías hasta ese momento. Y que sigues haciendo. Desde la primera clase que tomé, ya no pude, o sea, no pude voltear para atrás, digamos. Qué maravilla. Fue como que la primera clase que tomé, dije, no, claro, ¿no? Estoy haciendo todo mal. Qué maravilla. O sea, definitivamente es casi una historia de amor. Porque yo siento que todo el personal que se dedica a estudiar, a rehabilitar, a ayudar a una persona a través del movimiento o ya sea de la misma rehabilitación, es una persona que tiene que tener mucha vocación de entrega hacia el otro. Definitivamente. Porque imagínate, o sea, pensar en toda la energía que tú tienes que poner en ese otro para tratar de encontrar el por qué tú mismo te estás saboteando algo que se supone que te gusta hacer mucho, porque de eso se trata en el caso, por lo menos de los flautistas, y lo vemos a cada rato. Bueno, me parece, pues, me parece increíble. Entonces, esto me lleva a preguntarte, Felipe, ¿cómo decidiste, o cómo fue el proceso de integrar esta práctica a tu dinámica con los alumnos de flauta? Hay dos cosas que para mí hicieron como un antes y un después, cuando entré a estudiar técnica Alexander, ¿no? En la filosofía china, de la medicina tradicional china, uno siempre habla de soltar, de no perseguir el fin, de no perseguir los objetivos, ¿no? Esta cuestión filosófica de la contemplación. Entonces, uno de los principios de la técnica Alexander es justamente ese, ¿no? La persecución de fines, ¿no? Y para explicar qué es la persecución de fines, me gusta siempre citar, ya la gente que ha escuchado mis charlas debe estar completamente aburrida de este ejemplo, pero hay una clase, hay una clase de canto de Joyce Di Donato, que le da a una chica que está tomando, está tomando una masterclass con ella y está cantando en un área de Mozart. Entonces, Joyce ha tomado clases de técnica Alexander muchísimos años. No es profesora de técnica Alexander, pero sí, cuando tú la ves como trabaja, que usa las manos, la técnica Alexander, las clases normalmente se dan con las manos, ¿sí? Así es. Le pone las manos a los alumnos y a las alumnas que toman clase con ella. Entonces, yo la vi y dije, esta señora es profesora de técnica Alexander, ¿cómo usa las manos? Claro. Pero no, resulta que no. Bueno, entonces, está esta chica cantando y hay una nota que no le sale. Entonces, Joyce Di Donato le empieza a dar toda una serie de indicaciones que en la técnica Alexander le llamamos direcciones. Porque la palabra direction en inglés también quiere decir, o sea, además de la palabra dirección, como la traducción original, también quiere decir como los pasos a seguir, ¿no? Tú ves una receta de cocina y se llaman directions, las cosas que lees para hacer la receta de cocina. Entonces, le empieza a dar todas estas direcciones a la chica y todas las direcciones que le da son de pensar. Nunca le dice, baja la garganta, nunca le dice, abre esto, abre lo otro. Todo está acá, pensando. Claro. Entonces, la chica sigue todas estas direcciones de Joyce Di Donato y canta y le sale la nota. ¡Wow! Y entonces abre los ojos así, súper sorprendida de que la nota le salió. Entonces, Joyce termina de cantar el aria y dice, bueno, vas a volver a cantar. Y entonces la chica, en ese momento, uno se le puede ver en el cuerpo la intención de volver a cantar la nota. ¿Cómo se pone para volver a cantar la nota? Porque la acaba de lograr cantar, ¿cierto? Y entonces Joyce la frena y le dice, no, no cantes la nota, repite el proceso. Exacto. Entonces, eso para mí es uno de los principios más importantes de la técnica Alexander, ¿no? No perseguir el objetivo, sino observar el proceso a través del cual vamos a llegar a ese objetivo. El objetivo se llega de manera indirecta, pero finalmente lo más importante es el proceso. Entonces esa es una de las razones por las que decidí empezar a involucrarme. Y la otra es por un concepto de Alexander que hice acá, un pequeño dibujito, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí. ¿Sí? Que dice funcionamiento, estructura y uso, ¿cierto? Ahí. Entonces, nuestra pedagogía y nuestra medicina también, normalmente está entre el funcionamiento y la estructura. Es decir, uno se enferma o le duele la espalda, por ejemplo, y va con un médico y el médico lo quiere operar, ¿cierto? Ahí se estaría fijando en la estructura con la operación, ¿sí? Un cirujano. Claro. Si uno va con un turista, para quitarle el dolor le pone agujas. Entonces, con las agujas, de lo que se encarga es el funcionamiento, el funcionamiento del organismo. Y Alexander agrega esto que está acá, que es el uso. Y esto quiere decir, ¿cómo me uso yo que estoy interfiriendo con mi funcionamiento y que mi funcionamiento está interfiriendo con mi estructura? Entonces, este concepto del uso es un concepto que para mí fue muy revelador cuando empecé a tomar las clases, porque ya era responsabilidad mía. Si yo no me sentía bien emocionalmente o si yo no me sentía bien físicamente cuando tocaba la flauta, era responsabilidad mía. Entonces, una persona que se fijara en la estructura o en el funcionamiento no me iban a poder ayudar mientras yo siguiera usándome de la manera en la que me venía usando. Entonces, para mí el concepto del uso es como lo que me hizo la cabeza así, que me dijo, claro. Entonces, de ahora en adelante tengo que encontrar una manera de tocar y de enseñar que esté enfocada en el uso de la persona, en mi uso y en el uso de la persona. Y a través del uso acceder a que funcione, ¿no? O sea, cuando uno habla de la postura de la flauta, por ejemplo, está en el área de la estructura, ¿no? Y cuando uno habla de la afinación, de las digitaciones, todo eso está más bien en el funcionamiento. ¿Y qué pasa con el uso? ¿Qué pasa con el flautista? ¿Qué está haciendo el flautista para llegar a esa afinación y a esa estructura? Entonces, creo que ese es el punto más importante para mí. Cómo observar el uso y enfocarme en el uso. Que no es que con el uso se soluciona todo, obviamente. No es que una persona puede prescindir de un profesor de flauta tomando clases de técnica Alexander. No es así. Pero el profesor de flauta le dice, ¿no? El profesor de flauta le dice, haz esto. Y el profesor de Alexander le dice, ¿cómo hacer eso que el profesor de flauta le dijo? Esa sería la explicación más resumida, digamos. Claro, ahora, hay algo que entiendo de todo esto y es que, ¿qué grado de compromiso o de honestidad tiene que tener ese alumno de flauta cuando tú le has explicado todo este mecanismo para justamente no repetir el error? Porque creo que ahí es donde todos los profesores nos, en algún momento, nos topamos con esa pared y, bueno, muchos simplemente no lo traspasan. Y entonces vienen las frustraciones de ambos lados, ¿no? O sea, ¿en qué grado de importancia está ese despertar del alumno para que pueda darle ese uso correcto y no tropezar con la misma piedra, ¿no? Es lo más importante de todo, ¿no? Lo más importante. Porque la responsabilidad del progreso se vuelve ya de él, del alumno. O sea, es como mi profesora en la Universidad Nacional de las Artes, Laura Falcone, le decía, ya te dije, yo ya les dije lo que tienen que hacer. Después, fuera del salón, fuera del aula de clases, es responsabilidad suya. Absolutamente. Pero ¿sabes qué? Eso que acabas de decir es un shock. Obviamente no para los que trabajamos un poco de esa manera. Obviamente yo no soy tan nada experta en la técnica Alexander, pero comprendo exactamente lo que quieres decir con eso y lo que decía tu maestra. Porque siempre es mucho más fácil buscar el problema fuera de nosotros. Y en cualquier disciplina que te obligue a hacer introspección para poder solucionar el problema, necesita más de ti que de cualquier maestro. Entonces, ahí es donde llegamos a la conclusión de que el maestro verdaderamente eres tú mismo. Sí, o sea, Alexander decía, ¿no? Todos los niños nacen con el derecho de saber la verdad, pero los profesores tienen que dejar que la descubran solos. Para mí es una frase increíble, ¿no? Sí, pero es una frase muy dura. O sea, es como un despertar muy duro. Porque nos hemos desarrollado en la flauta, por ejemplo, estamos condicionados a que todo lo que dice el maestro es ley. Y yo siempre le digo a mis alumnos, mira, o sea, eso, te estoy hablando desde mi experiencia, vamos a probar algunas cosas. Pero tienes que ser curioso y tienes que buscar, ¿sabes? Bueno, lo que te haga bien y lo que tú creas que es el camino para llegar a este lugar donde queremos llegar. Pero me parece que la técnica Alexander, unida a todo el conocimiento que además has adquirido en todo este tiempo, es una bomba de conocimientos tremendas, de verdad que sí. Sí, a mí me encanta, te digo, a mí me encanta trabajar en equipo con profesores de flauta, porque la técnica Alexander a mí me ha ayudado a saber mucho mis limitaciones también, ¿no? Claro, claro. Estudia con un profesor que te vaya a saber guiar bien en eso, porque yo no voy a poder. Mira, me los mandas, que yo soy una obsesionada. Para mí es importantísima la técnica Alexander como un complemento a la educación musical, no como sustituto de un profesor. Y yo creo que no es una coincidencia, no es una coincidencia para mí, que la técnica Alexander, de entre todas las técnicas somáticas, es justo la técnica que se incluye dentro del currículum, dentro de la currícula obligatoria de las universidades. Así es. De música, Royal College of Music, Juilliard, Curtis, Manhattan School of Music, te puedo nombrar muchísimas, Berkeley, muchas. Tienen clases de técnica Alexander, no es que tienen clases de Tai Chi, o de Chi Kung, o de Yoga, o de otra currícula. Entonces, justo la técnica Alexander, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque es un gran complemento, un gran, gran complemento para la educación. Así lo creo. Y bueno, a mí me gustaría, Felipe, porque nosotros lo hemos conversado, pero me gustaría que nos contaras. Ya, gente, en tu práctica flautística, ¿cuál es el beneficio que encontraste? O sea, en tu beneficio. Primero, saber qué es lo que me gusta en realidad de tocar. Ese fue el primer beneficio, que para mí es el inicio del resto de los otros beneficios, ¿no? Porque de elegir lo que yo quiero tocar, surge toda mi salud mental y física. Claro. Es decir, yo puedo tocar música contemporánea, si adoro la música contemporánea, y me gusta muchísimo. Pero si no me gusta, el simple de tener esas disonancias en los oídos me pueden estar llevando a contraer los hombros, por ejemplo. Y yo ni cuenta me doy. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Por ejemplo, amo tocar el pícolo, pero justo la música que estoy tocando no me gusta, entonces la estudio como de mala gana. Y eso me lleva a tener el cuerpo un poco más colapsado, y quizá puedo llegar incluso a deprimirme, a sentir que no tiene sentido todas las horas que paso estudiando. Porque además, si estudio algo que no me gusta, tengo que estudiarlo más, para que realmente pueda tocar, ¿no? Lo que no nos gusta lo tenemos que estudiar muchísimo, porque si no, no nos sale, nunca. Absolutamente. Primero eso, en primer lugar eso, y después lo que más siento que me ayuda es a tomar decisiones sobre cómo voy a estudiar, qué voy a estudiar, en qué momento lo voy a estudiar, y qué necesito y qué no necesito. Pero no nada más en la flauta, sino en la vida cotidiana. Claro. Y esto de qué necesito y qué no necesito es súper amplio. Desde decirte que, por ejemplo, dejé de escuchar música que me gustaba mucho porque me dejó de gustar. ¡Guau! Dejé de relacionarme con gente que habían sido muy amigos míos, y ya no sentía yo lo mismo. Conexión. La amistad era como que ya se quedó en el pasado la amistad, ya no lo necesito, ni esa persona me necesita a mí. ¡Guau! O sea, que uno empieza a tomar decisiones en todos los aspectos de su vida, y eso obviamente influye a la flauta. O sea, yo no pienso en la flauta ajena a mí, digamos. La pienso en la flauta de mi vida cotidiana. Digo, algo que hago tres horas al día o cuatro, ¿no? O más. O más, claro. Es algo que es parte de mi vida cotidiana. Entonces, la técnica Alexander me enseñó justo eso. ¿Qué necesito y qué no necesito? Y desarrollé la capacidad de decir, esto no lo necesito, lo suelto. Claro. Con todo el amor del mundo para mí y para lo que estoy soltando, ¿no? Claro. Por ejemplo, la idea de tocar en orquesta. Que a mí siempre me habían dicho, tú vas a egresar y eres muy bueno, entonces vas a tocar en la orquesta y tienes que ganar. Y yo cada vez que concursaba, quedaba de primera flauta. Esa es la realidad. Y yo decía, no, me tendrían que haber dicho que no, que no ganaba la audición, no quiero tocar. Entonces, la idea de que, esta idea de que el éxito es tocar en orquesta, de que el éxito es ser solista, de que el éxito es, eso fue algo que solté con mucho cariño. Y lo solté y me sentí súper bien. Súper libre. Claro. Sí, pero perdón que haga un comentario porque me ha tocado mucho esto que estás diciendo. Y yo lo experimenté en los últimos tres años con el tema de la recuperación de mi cáncer de seno. Porque, claro, uno llega como al mismo lugar. Yo me siento muy identificada con lo que estás diciendo. Porque, obviamente, los caminos no son los mismos y el camino al que he llegado, a ese punto donde estás tú, me hubiese encantado que en Venezuela hubiese habido una escuela, un maestro, algo. Nos habría hecho tanto bien, pero digamos que el hecho de eso, de soltar las cosas, aún queriéndolas, pero por tu bien, ¿sabes? Esto es una manera muchísimo más sana porque veo que el alcance de la técnica es como tú dices. No es solamente un trabajo físico o con la flauta, sino ya es como una manera de vivir, ¿no? O sea, yo te escucho y creo que tú, esa es como una condición para tus cosas y que tiene un alcance, inclusive hasta para escoger con qué gente quiere seguirte relacionando y con qué no, desde eso, desde el amor, ¿no? O sea, no es que te vas peleando. Desde lo sano, desde lo más sano, para ti y para la otra persona también, no nada más para ti. Claro. ¿No? Y lo mismo para que agarras la flauta, ¿no? ¿Por qué estoy apretando este dedo? Bueno, simplemente decido no apretarlo. Es fácil, es sencillo. Claro, la gente dirá, no, ¿pero cómo, cómo? Claro, uno empieza a vivir esta idea, empieza a vivir esta idea en general. No es que es fácil. Ojo. Sencillo no es fácil. Claro, claro, claro. Simple no es fácil, pero simple es. O sea, sí es simple. Sí, quiero hacerte una pregunta que cuando estaba como leyendo un poco acerca de este tema, es si esta técnica tiene alguna contraindicación. No, desde mi punto de vista, no. Ok. Porque todo lo que hacemos en la técnica Alexander es con el pensamiento. Wow, ok. Cada persona, cada persona que se dedica a dar clases de algo en específico, por ejemplo, una persona que da clases de yoga y es profesora de técnica Alexander simultáneamente, puede aplicarlo a la práctica del yoga. Claro. Pero en sí, la técnica Alexander es todo en el pensamiento, ¿eh? Alexander se enojaba cuando decían que la técnica era una técnica corporal. Él decía, no, no, no. Decía, mi técnica es lo más mental que se inventó hasta ahora. Y ahí es donde está la dificultad. Ahí, justo ahí. Porque, fíjate, no quiero que la gente joven, por favor, me vayan a odiar, pero cuando uno está joven, es muy físico. Todo, casi todo es físico. O sea, obviamente uno usa el proceso intelectual para muchas cosas, sobre todo para la música, ¿no? Pero yo que siempre estoy bastante aquí arriba en la cabeza, estoy empezando a entender que tal vez para mí no sería un proceso complicado. Pero, por ejemplo, para los chicos que son un poco más visuales o auditivos, que no se detienen como a pensar el porqué de una cosa, ¿por qué estoy apretando este dedo de más y tengo este...? O sea, me imagino que allí es donde está la dificultad, donde tal vez mucha gente se rinde, ¿no? Sí, o sea, la técnica Alexander tiene todo un procedimiento, ¿no? A través del cual uno aprende a parar. O sea, lo primero es parar. Parar a observar. Claro. ¿Qué estás haciendo? Y después el profesor o la profesora de técnica Alexander te guía para saber cómo hacer para hacer otra cosa en lugar de lo que estás haciendo. Ajá. Y esa otra cosa puede ser soltar en lugar de apretar. Increíble, sí. Es que, o sea, eso es una terminología que parece sencilla, pero cuesta. O sea, no es agregarle más tensión, no es agregarle más preocupación, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Deja de hacer todo lo que no necesitas. O sea, para poder hacer algo nuevo, tienes primero que dejar de hacer lo que estabas haciendo. Exacto. Porque si no dejas de hacer lo que estabas haciendo, vas a hacer lo que estabas haciendo y lo nuevo al mismo tiempo. ¿No? O sea, si yo estoy subiendo el hombro y alguien llega y me dice, baja el hombro, yo bajo el hombro, pero lo sigo subiendo, aunque lo estoy bajando. Entonces, mis músculos, es rarísimo para mi cuerpo que yo le mande un mensaje de subirlo y bajarlo al mismo tiempo. Y ahí es en donde se lesiona. Me lesiona el hombro por hacer fuerzas opuestas. En cambio, si yo estoy subiendo el hombro y pienso primero, deja de subir el hombro, el hombro se me baja solo, porque lo dejé de subir. Exacto. Sí, increíble. Un modo de trabajo, ¿no? Y es tan lógico que uno dice, ah, ¿cómo no se me ocurrió antes? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no se me ocurrió? Claro, lo que este tipo descubrió es algo que es de sentido común si nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? Claro. Pero, bueno, él desarrolló todo un método, Alexander, para acceder a enseñar cómo soltar. Una alumna una vez me dijo, me dijo, tú no me estás enseñando a tocar la flota, me estás enseñando a soltar. Y le digo, bueno, qué bueno que me lo dices. Para mí fue lo mejor que pudo haber dicho, ¿no? Después tocar la flota. Es un cumplir. Si quieres tocar. Exacto. Mira, Felipe, quiero decirte algo. Que a mí, cuando yo te conocí, empecé a seguirte y a leer todos tus posts y que, bueno, que para mí te volviste como súper activo porque creo que sí hay una curiosidad en acceder a este tipo de trabajo que te hace ser mejor, no para la flauta, sino para la vida, ¿no? Y yo siempre pensaba que tú tenías lo mejor de algunas cosas que tiene Latinoamérica, ¿no? Porque fíjate, en Venezuela, como te dije, no hay una escuela, bueno, que yo sepa, no se enseña la técnica Alexander. Yo tuve una amiga que es fisioterapeuta y trabaja ahorita en Madrid con otra disciplina que ya me voy a acordar porque es un nombre un poco raro. Y ella hizo su trabajo de grado de fisioterapia basado en la técnica Alexander y costó mucho porque no había tanto material. Te estoy hablando de hace 20 años. No había nada. Exacto, o sea, entonces, claro, ella, y lo que hizo a mí me pareció sorprendente porque ella usó, pues, de ejemplo, a los músicos que siempre estamos todos doblados, o sea, una cosa así, pero inclusive a nosotros mismos que la acompañamos en ese proceso nos costaba mucho entender todo esto que nos estás contando. Entonces, tú tienes lo mejor del viejo continente, ¿sabes? Con la gran manera que tienen en Argentina, o sea, yo pienso que en Argentina la educación en muchos ámbitos es increíble, o sea, nos llevan un camino larguísimo al resto de Latinoamérica. Bueno, hay que ponerse las pilas, y bueno, me parece muy lindo, o sea, que tú estás allí, entonces lo que nos toca es, pues, mira, no se pierdan de esto. Tú sabes que nosotros en gimnasia para flautistas, pues, bueno, Rita está encargada de la parte corporal, María Celis maneja muy bien este tema del entrenamiento mental. Ella es una persona que, bueno, se ha sometido a muchas competencias, grandes conciertos, o sea, yo las admiro mucho a las dos, en cambio yo soy un poco más terrenal, ¿sabes? Pero, ¿qué queremos las tres? Como seguir haciéndole ver a los chicos que no pueden seguir caminando en esa vía de hacer las cosas en automático, sin pensar, y sin pensar. O sea, el cuerpo es el vehículo que tiene para hacer lo que más les gusta, que es tocar flauta. Entonces, yo creo que en ti hay una increíble oportunidad, sobre todo para aquellas personas que encuentran esa barrera, y por eso me parecía tan importante este encuentro. Entonces, bueno, quería hacerte una pregunta un poquito más técnica, de que hice mi investigación. Hay una palabra que apareció varias veces, y yo te quiero preguntar, ¿cómo se activa el sentido sinestésico? Bueno, es muy interesante esto de los sentidos, hay como toda una investigación. El año pasado tomé un taller con una profesora irlandesa, ¿no? Estas ventajas que han surgido en la pandemia. Sí, claro. Ella en Irlanda, y nosotros tomábamos el taller a larga distancia, y ella es zoologa, zoologa y neurobióloga, y es profesora de técnica Alexander. Entonces, nos dejó de leer, nos dejó para leer un montón de libros que yo no entendí nada de lo que estábamos leyendo. Tenía muchas compañeras, tenía muchas compañeras médicas en el curso que tomé. Entonces, entraba yo a las charlas que teníamos, y era como, no entiendo nada de lo que están hablando, nada, en absoluto. Pero hubo un libro que me interesó mucho, que es sobre los mapas corporales. Esta idea de los mapas corporales que se ha investigado desde hace como 40 años, si no mal recuerdo, que para mí fue un descubrimiento muy importante porque tenemos mapas de todo en nuestro cerebro, de todo. Tenemos mapas de cada falange, de cada dedo, de la mano, del brazo, de los órganos, y esos mapas que tenemos en el cuerpo comparten el cerebro con otras actividades que hacemos, como leer, como las emociones, ¿no? Las emociones están en la misma área del cerebro que están nuestros intestinos, por ejemplo. Eso para mí fue muy revelador, ¿no? O sea, cuando uno siente una emoción, ¿en dónde la sienten el cuerpo? Los intestinos. Absolutamente. Están en el mismo cerebro, en la misma parte del cerebro. Entonces, con esta señora aprendí que tenemos 29 sentidos. No cuatro, 29. Increíble, increíble. Y esos 29 sentidos se descubrieron hace 10 años. O sea que nos dijo, este libro es ya hace 10 años, o sea que ya está obsoleto. Yo dije, no, o sea, 10 años es ya, no, esa información ya es antigua. Entonces, esto del sistema de los sentidos y de nuestro sistema sinestésico, que es un sentido y un sistema simultáneamente, yo, desde mi punto de vista, que no es científico, pero podría decir que nuestros sentidos funcionan todo el tiempo. O sea, a menos que estemos dañados y nuestro sentido sinestésico no funcione por un daño cerebral, físico, en la estructura del cerebro, nuestro sentido sinestésico funciona todo el tiempo. Y todos nuestros sentidos funcionan todo el tiempo, pero no estamos educados para saber acceder a todos los sentidos. Y esto es lo que me parece dramático. Que es responsabilidad de la educación, no es responsabilidad de la medicina. No tiene que venir un neurólogo a decirme, ah, mira, así se usa tu cerebro. Es responsabilidad de la pedagogía. Es responsabilidad de los sistemas educativos, ¿no? Ha habido, creo que, tres personas, me parece, que ha habido que perdieron el sistema sinestésico. Y lo que les pasaba a esas personas era que cerraban los ojos y se caían. No se podían mantener de pie. ¡Qué barato! Me parece que la primera que perdió el sentido sinestésico fue una paciente de Oliver Sacks, este neurólogo famuquísimo, que hicieron una película que se llama Despertares, con Robin Williams. Sí, claro. Entonces, este señor es uno de los neurólogos más importantes que han existido, ¿no? Y él tuvo esta paciente que tiene un cuento, tiene un libro maravilloso, que le recomiendo a todo el mundo que está viendo esta charla, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Así se llama el libro. Ajá. Y en ese libro, bueno, él es un gran escritor, ¿no? Hace como cuentos de sus pacientes. Es maravilloso. Y en ese libro tiene un cuento que se llama La dama desencarnada, o la mujer desencarnada. Entonces, esta señora soñó que no tenía cuerpo. Y cuando despertó, no se podía mover. Oh, por Dios. ¿Sabe qué le pasó? Nadie. Entonces, perdió el sentido sinestésico. Entonces, ella, para reaprender a moverse, tenía que usar la vista. Entonces, si quería aprender a mover el brazo, se tenía que voltear a ver el brazo, y podía mover el brazo si se lo veía, ¿no? Entonces, para caminar, se podía volver a verse las piernas. Entonces, el sentido sinestésico, si lo perdemos, nos vamos para el piso. O sea, que está todo el tiempo activo. Claro, claro. Y quiero hacerte una pregunta, porque, bueno, es una de las cosas que que también me ha obsesionado prácticamente desde que me ocurrió a mí. Y tiene que ver con el tema de la distonía, Felipe. Me comentaste que has trabajado con alumnos con distonía. ¿Cómo ves el pronóstico? Porque está creciendo. Cada vez hay más músicos, cada vez más jóvenes con distonía. Y yo creo que lo que lo dispara, he leído, no soy una experta, yo decidí continuar mi vida como flautista como pude a través de otros mecanismos. Porque, claro, yo me enfermé hace muchos años donde tampoco se conocían los mecanismos por los cuales la distonía se disparaba, ¿no? Estabas tocando en la orquesta de Venezuela, ¿no? Cuando te enfermaste. Sí, no, ya va. Yo estaba preparándome para hacer mi recital de grado en la universidad. Claro, yo lo hice, yo lo hice, pero tuve que renunciar a un montón de obras como desde Yolivea hasta Iber, porque simplemente mi dedo empezó a no obedecerme hasta que era como tener dos dedos de una persona diferente en mi cuerpo. Entonces, te preguntaba esto porque el esfuerzo mental que hay que hacer para reconectar de alguna manera esos movimientos es una cosa muy pesada y, bueno, si a eso le sumas el tema de la depresión porque yo no me rendí, pero hay gente que ha perdido la carrera. Ha perdido la carrera. Sí, sí, totalmente. La distonía es todavía como medio misteriosa, ¿no? O sea, no se sabe exactamente por qué ocurre, pero sí se tiene idea de que pasa algo en el cerebro. Claro. No hay problema orgánico del músculo o del tendón como las tendinopatías. Exacto. Ahora ya no se llama tendinitis sino que se llaman tendinopatías porque hay un montón. Claro. Claro. Entonces, la distonía es algo que ocurre en el cerebro. Entonces, hay algo de las conexiones neuromusculares que se cruzan. Sí. El chico este colombiano que te comentaba, el problema que él tiene es que quiere mover un dedo y se le mueve otro. Ajá. Por ejemplo. claro, no puede tocar porque está intentando tocar fa y de repente toca no sé fa sostenido. Sí. Bueno, los dedos. Exactamente. El tema de los espasmos en la mano, bueno, hay lugares donde los espasmos ocurren que es terrible. Por ejemplo, la presidenta de la Fundación Distonía en Venezuela es una mujer que tiene una distonía generalizada. O sea, ella me cuenta que caía en el piso como una especie como de convulsión. O sea, era una cosa que yo me la imaginaba y yo vi unos videos y era muy impresionante. Y yo decía, no, pero mi distonía es nada en comparación con esto. A la gente se le olvida tragar. La distonía cervical es tan ruda, o sea, es tan compleja. Pero te lo decía, Felipe, porque esa sensación de uno dar el comando y que no ocurra se me parece mucho a esta explicación que acabas de dar. Es como que queda en el limbo totalmente. Claro, lo que hacíamos con este chico colombiano era justamente reeducar el movimiento de la mano derecha en particular, que era donde tenía el problema de la distonía. y lo hacíamos justamente pensando en esto que a Alexander le llaman las direcciones y utilizando una herramienta que Alexander le llamaba, que es uno de los principios de la técnica Alexander, inhibición. Ajá. Entonces, la inhibición no es como la planteó Freud, sino es la inhibición vista desde el punto de vista del método científico. Ok. ¿No? Entonces, en el método científico la inhibición quiere decir inhibir un proceso para darle permiso a otro proceso para ocurrir. Y esto de darle permiso es importantísimo. Claro. Porque uno le da permiso al dedo que quiere mover de que se mueva. Ajá. Entonces, uno piensa en mover el dedo, ¿no? Inhibe la reacción del otro dedo que se le va a mover porque sabe generalmente cuál dedo es el que se le mueve o en el caso era este chico el que se le movía. Entonces, él pensaba en el dedo que quería mover, por ejemplo, en el índice, inmediatamente pensaba en el otro dedo para no mover el otro dedo y luego era como permitía con el pensamiento que el dedo índice se le moviera. Y de esa manera empezó a hacer una conexión más cercana con el dedo. y él estaba estudiando en Belo Horizonte en Brasil y después yo tenía un compañero brasileño que justo era de Belo Horizonte entonces él iba a las vacaciones a Brasil y tomó clases de técnica Alexander con él en persona. Guau. y terminó terminó el doctorado entonces pudo tocar bien lo que tenía que tocar y le ayudó obviamente no fue lo único que hizo tomó fisioterapia estuvo yendo con médicos y demás pero sí la técnica Alexander le ayudó bastante a poder recuperar la movilidad de la mano. Qué maravilla. Sí, fue bastante eficiente no siempre se puede hay distonías muy graves que obviamente son una cuestión médica más allá de lo que nosotros podemos hacer pero yo sí confío en que las conexiones neuromusculares se pueden restablecer bastante bien usando el pensamiento ¿no? o sea como que subestima pues mucho nuestro pensamiento desde mi punto de vista. No, yo también yo también lo creo de hecho quiero contarte que hace un año ocurrió la la el concurso para para entrar en la FUNAM ¿sabes? y yo pues que venía saliendo de este proceso de un montón de quimioterapia yo dije oye ¿sabes qué? yo me voy a preparar para esto mientras preparo a mis alumnos ¿no? y empecé a entrenar así entrenar tal cual como si me estuviese preparando para una carrera y yo uso usaba para mi distonía dos anillos hechos de cualquier cosa que fuese resistente o sea cualquier material yo lo hacía si me funcionaba me lo ponía ¿no? no era estético pero me ayudaba y me ayudó por lo menos durante más de 15 años a tocar así de hecho yo llegué a tocar conciertos grandísimos con eso con esos anillos entonces claro porque lo que hacía era que cuando venía el espasmo y se recogía el dedo pues había un límite y ahí yo agarraba la llave ¿ok? entonces gracias a un amigo boísta de la sinfónica también mi amiga Laura López tan bonita que me hizo unos de yeso ¿sí? esos yesos duraron como 10 años hasta que bueno se deshicieron y entonces llegó un momento en que cuando estaba estudiando los yesos me empezaron a molestar y yo me los quité o sea me los quité en medio del estudio yo dije bueno nada si retrocedo no pasa nada no me presento y ya y en ese momento yo sé que empezaron mis conexiones a restablecerse y yo ahorita no toco ya con eso de hecho ya no no se me hace tan fácil pero imagínate me tomó más de 20 años llegar aquí o sea probablemente también el proceso del estrés que uno mismo se genera que se genera fuera en el ambiente en el que uno se desenvuelve tiene un porcentaje muy alto ¿no? sí porque la distonía pues es algo que ocurre en el cerebro ¿no? entonces el estrés el pensamiento lo que uno está pensando todo el tiempo pues obviamente que puede llegar a afectarte digo es como un misterio el cerebro es un misterio absolutamente lo cierto es que no lo estamos usando a toda su capacidad no sabemos nada del cerebro nada todo el tiempo se están encontrando cosas que van en contra de lo que creía antes está todo el tiempo la investigación funcionando entonces bueno esto de la distonía es medio misterioso el otro día escuchaba a Sandra Romo explicar un poco es una eminencia de la fisioterapia para músicos y la escuchaba explicar un poco sobre la distonía y claro ella decía bueno no se sabe exactamente qué es no se tiene claro qué es lo que pasa se tiene como una pero hay muchos niveles diferentes de distonía hay gente que nace con distonía sí 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 aquí hay una pregunta de Moisés ah hola Moisés bueno dice cómo ha ayudado en procesos de distonía o algunas otras enfermedades con acupuntura bueno tú eres una autoridad en eso o electroestimulación con acupuntura yo no sé exactamente de o sea yo egresé de la carrera de acupuntura y como que no me enfoqué justo en la acupuntura sino en otra cuestión del masaje que era lo que más me gustaba a mí pero no tengo exactamente el dato pero le podríamos preguntar a Sandra yo en bastante contacto con ella y ella debe de saber seguro que sabe sí sí bueno yo espero que podamos tener a Sandra también porque bueno nuestra idea es como ampliar todo ese universo en donde podemos encontrar soluciones y que los chicos sepan que ustedes están allí que nosotros estamos acá y que todos vamos como queriendo acompañarlos en ese camino bueno nada quería preguntarte también Felipe como tú sabes pues Rita es maestra certificada de yoga y mucho de eso que ella hace en su práctica personal lo empezamos a hacer desde Venezuela y ahora que tenemos gimnasia para flautista pues ella usa muchísimos recursos del yoga para ayudar a los chicos a fortalecerse de la posición inclusiva de la meditación ¿qué significó encuentras tú con la práctica del yoga? o sea nosotros tuvimos una conversación previa pero es algo que a veces la gente se pregunta también o sea la técnica es algo que me pasa muy común es muy común que me pase que alguien me escribe para clases de técnica de Alexander y cuando le explico qué es me dicen bueno pero suena como si fuera clase de yoga la manera en la que yo enseño técnica Alexander no tiene nada que ver con una clase de yoga nada o sea no tiene similitudes en cuanto a la práctica quizá algunas similitudes filosóficas en cuanto a lo que se busca quizá podría estar por ahí un poco más la similitud ahora si ustedes van a tomar clase con una profesora de yoga que además es profesora de técnica Alexander quizá ella podría decirles bueno las similitudes son estas y estas y estas yo como no soy profesor de yoga yo diría no no tiene similitudes por lo menos como yo como yo practico pero lo que sí es que he tenido alumnas y alumnos que son profesores de yoga y les ha servido mucho la técnica Alexander para replantear varias de las posturas que enseñan cómo las enseñan cómo usan el vocabulario qué palabras eligen qué palabras eligen para invitar a sus alumnas o alumnos a que hagan la postura o sea ha sido como un complemento para ellos no es que se oponen en absoluto eso es importante si se complementan está bien está muy bien se complementan perfectamente bien pero no no tienen similitudes porque la técnica Alexander no tiene posturas exacto exacto ya después de haber escuchado esto no hay ejercicios no hay posturas o sea no hay nada para hacer o sea es como raro es todo para no hacer mira justamente aquí Jorge pregunta que si el proceso de soltar puede entenderse como desaprender sí totalmente ajá desaprendemos eso es Alexander decía cuando tu alumno llega con las ganas de desaprender en lugar de aprender ahí estás en el lugar correcto es que te digo o sea cada vez que lo escucho me explota el cerebro sí bravo a ver bueno yo siempre estoy como reuniendo un poquito las como las expectativas de los alumnos con respecto a muchas cosas y creo que el hecho de que uno quiera crear una importancia del cuidado del fortalecimiento de los estudiantes en este momento ahora creo que el principio de ese proceso definitivamente ocurre en nuestra cabeza primero como has tenido alguna alguna experiencia en particular con gente que no haya podido como dar ese paso y te ha costado como llevarlo hasta ese lugar donde desaprender sea justamente el camino no 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 he tenido como una experiencia que sea que la gente no haya podido digamos hacer lo que hacemos en la clase no lo he tenido generalmente a la gente que no le acomoda la manera de trabajar de la técnica no regresa gente que toma una clase y ya no vuelve nunca más por ejemplo pero la gente que queda tomándose clase que se queda tomando clases toda la gente que se queda tomando clases ha podido hacer el trabajo personal de una manera eficiente siempre siempre que bueno que bueno porque porque realmente es una herramienta increíble o sea yo creo que que es parte del camino que uno que está ahí a la mano ¿sabes? o sea no es algo imposible yo siempre le he dicho a los alumnos durante este año de encierro que la pandemia nos ha dado la maravillosa posibilidad de conectarnos con gente que está haciendo cosas que que bueno que las están haciendo desde hace tiempo y uno no se las había tropezado o sea realmente cuánto tiempo tenemos nosotros hablando y planeando este encuentro y bueno la buena noticia es que vamos a tener a Felipe dentro de muy poco en uno de los talleres gimnasia para flautista porque no nos vamos a quedar solamente en lo que nosotros manejamos y que ha funcionado sino que queremos seguir brindándole a todos los chicos bueno en este caso a los flautistas todas estas herramientas todas estas herramientas yo tengo una una pregunta por aquí a mí me encantó me encantó el taller que tomé con ustedes te digo porque yo también he tomado el taller con ellas no crean que no y no te hubiese dejado Felipe imagínate que bárbaro fue buenísimo fue buenísimo la verdad que excelente el trabajo excelente el trabajo que hacen es increíble no pues pues muchas gracias tú sabes que que bueno una de las frases que me encontré leyendo acerca de la técnica Alexander era la forma adecuada de usar el cuerpo claro pero ahora entiendo que todo está aquí sí o sea Alexander lo primero que se dio cuenta cuando estaba bueno no sé si lo primero porque no puedo decir que fue lo primero pero digamos una de las cosas que se dio cuenta cuando estaba intentando dejar de hacer lo que hacía que lo dejaba sin voz es que el simple hecho de pensar en actuar nada más pensar en actuar lo llevaba a hacer este patrón de tirar la cabeza hacia atrás que era lo que lo estaba lastimando ¿no? wow entonces el tipo a principios de 1900 dijo esto esta idea que me vendieron de que la mente y el cuerpo eran dos cosas distintas no es cierto claro es mentira entonces somos una unidad psicofísica dijo el tipo y cuando cuando somos la unidad psicofísica tenemos que movernos como una unidad psicofísica entonces tenemos que dejar de pensar que la mente y el cuerpo son dos cosas diferentes porque si lo seguimos pensando entonces seguimos haciendo una división y esa división no existe no existe no claro es inexistente hay algo muy lindo hace un par de meses tuve la fortuna de estar en una clase con Alexander Murray el flautista inglés gran flautista que yo admiro admiro muchísimo y al final de la clase que nos dio nos dijo es lo más importante es que ustedes entiendan que cuando piensan piensan con todo el organismo claro me encantó esa frase porque uno y yo ahí dejé de llamarle cuerpo y empecé a llamarle organismo porque es más es realmente más más preciso decir organismo que decir cuerpo ¿no? claro porque no está la división involucra más claro involucra más que solo el cuerpo increíble increíble como cambia el concepto de todo y la verdad es que estamos muy acostumbrados a que si fortaleces el cuerpo verdaderamente en muchos porque hay muchísimos flautistas que les gusta yo creo que no es el común pero les gusta hacer mucho ejercicio y tú los ves con unos cuerpos pues grandes bien formados pero eso no quiere decir que tienen total control sobre su cuerpo eso no quiere decir que que de repente todo ese ejercicio le está generando un verdadero beneficio ¿sí? y la otra cosa es que si existe esa desconexión con lo que piensas pues tu organismo va a estar como dividido ¿no? claro bueno esto que dices es muy importante ¿no? hay varios tipos de musculatura diferente no toda la musculatura que tenemos sirve para lo mismo tenemos musculatura tenemos musculatura que sirve para hacer movimientos bruscos y cortos ¿no? dar golpes por ejemplo tenemos musculatura que nos sirve para mantenernos por ejemplo ¿no? si yo estoy ahora sentado y muevo el brazo yo tengo la sensación de los músculos que me están permitiendo mover el brazo pero los músculos que me permiten seguir sentado esos no los siento exacto los músculos entonces tenemos distintos tipos de musculatura y cada tipo de musculatura está enfocada en un trabajo diferente o sea somos estamos diseñados de una manera así extraordinaria somos una creación perfecta ¿no? claro entonces uno piensa en el ejercicio y en fortalecer inmediatamente se imagina esta musculatura que se marca exacto la musculatura que se marca y esa musculatura que se marca quizá no es la musculatura que usamos para estar de pie o la musculatura que usamos para estar sosteniendo la flauta o la musculatura que usamos para soplar entonces esto te contaba el otro día ¿no? vi una entrevista con el entrenador físico de varios equipos de fútbol cuyo nombre no recuerdo porque no veo fútbol pero recuerdo que eran equipos en Inglaterra eso lo recuerdo eran equipos en Inglaterra entonces el tipo decía el entrenamiento físico de los futbolistas con los que yo trabajo está muy enfocado en la fuerza ¿no? porque los futbolistas necesitan correr en distancias en poco tiempo pegarle al balón y que el balón salga con toda la furia y toda la fuerza posible y meter gol ¿no? entonces necesitan músculos muy fuertes de la musculatura que les sirve para estos movimientos explosivos pero no entrenan la musculatura que está más adentro cerca de los huesos que es la que les permite que es la que les permite mantenerse mantener su estructura ósea ahora sí que pegada ¿no? claro entonces la mayor cantidad de lesiones que tienen de desgarros de articulaciones y que las articulaciones se les zapan es porque hacen el ejercicio incorrecto para lo que necesitan qué bárbaro claro y esto a mí me dejó pensando mucho en la música sí absolutamente nosotros necesitamos tener esta musculatura que nos permite pasar tocando la flauta cinco horas o dos horas o hora y media y quizá no es la misma musculatura que nos permite correr cien metros planos en nueve segundos entonces musculatura ¿qué musculatura estamos entrenando para la finalidad de mejorar nuestro rendimiento musical? ¿estamos entrenando la musculatura correcta o no? y esto es algo muy fundamental o sea esto se tendría que enseñar en las escuelas de música absolutamente se tendría que tener clases de anatomía funcional sí tú sabes que ahorita que dices eso tú te acuerdas que hasta hace poco se hablaba del manejo o del uso del diafragma uy sí o sea yo sabes yo decía claro cuando era lo que te decía que uno escuchó a sus maestros no sube el diafragma aprieta el diafragma y realmente cuando descubres que el diafragma no tiene o sea él anda de su cuenta pero tienes que verlo y esto se lo agradezco muchísimo al maestro Michel Belavance yo creo que en Venezuela fue la primera persona claro que fue la primera persona que habló de que el diafragma es un músculo involuntario y yo estaba mucho más joven estaba dando clase pero obvio uno lo tiene como en el inconsciente de no el diafragma ya basta o sea ya basta de que los maestros estemos en el oscurantismo yo sé que esos términos se usaron mucho tiempo pero hay que actualizarse porque lejos de hacerle un bien al alumno lo que estás haciendo es como destruir un poco es más ahora te digo ahora hay cuatro diafragmas o sea ya no es uno solo que tenemos en medio de los pulmones y las vísceras tenemos cuatro diafragmas uno está en la parte superior de la cabeza en el cerebro lo tenemos en la laringe me parece en la zona del sistema respiratorio donde pasa el aire después está el diafragma del diafragma el músculo diafragma que ese es el único que se llama y después tenemos en el piso pélvico nuestros músculos funcionan como un diafragma así es y esos diafragmas colaboran en la respiración los cuatro o sea aquí es algo que se descubrió hace poco si bueno entonces es o sea es tan importante estar actualizado en esta información porque uno habla cuando está dando clases a sus alumnos y le dice bueno tienes que hacer abdominales porque el apoyo ¿verdad? se hace con el abdomen no 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 es así chicos hagan abdominales si quieren hacer abdominales no para tocar la flauta exactamente mira mira Felipe eso que acabas de decir es tan importante tú sabes que bueno vuelvo a Rita que nosotros siempre comenzamos con ella los talleres como tú sabes porque bueno van a pasar después dos horas haciendo cosas con María Celi y conmigo y aunque yo no sabía que técnicamente ya se le estaba dando como o sea como visibilidad a estos cuatro diafragmas ¿no? Rita habla mucho del piso pélvico claro de porque por supuesto en el yoga se usa o sea es necesario que tú visualices eso como para tener estabilidad en muchas de las posturas ¿no? y yo hablo mucho cuando por ejemplo estos chicos que tienen dificultad para alcanzar los agudos de una manera natural lo asocio un poco a lo que hacen los cantantes ¿no? que yo he entrado a muchas clases masterclass de canto me encantan de hecho esa que hablaste de Joyce yo la vi y es increíble o sea no tienes que pagar nada y aprendes muchísimo y entonces claro yo siempre trato de que ellos sientan que muchos sonidos de eso están aquí y cómo llegas a eso a través del pensamiento porque obviamente no es que tú te ves no es que tienes algo ahí que puedes tocar pero si tienes ese trabajo de esa sensación de colocar toda esa esa postura para alcanzar ese agudo pues obviamente y bueno ni hablar de lo que está en esta zona de la nariz de la farina o sea claro obviamente tú estás hablando ya quizás hasta desde el punto de vista anatómico porque lo has estudiado pero pero es ver a los cantantes a los buenos cantantes cómo lo hacen tú no ves que ellos están tensos ni ni nada ¿no? sí o a los buenos flautistas ¿no? digo ves a Manuel Pajú ves a Manuel Pajú tocar y tiene un uso que es impresionante ¿no? o sea jamás jamás lo vas a ver encorvar la espalda nunca siempre su espalda está así derecha alargándose ¿no? o a Sebastián Yacot que para mí Sebastián Yacot es increíble o sea el uso que tiene ese chico yo no lo puedo creer parece que no toca sí, sí es impresionante tiene la fruta así en la boca y tú dices ¿se está tocando o no? es otra fruta que está por allá no hace nada nada tiene una capacidad de soltar justamente claro exactamente lo que pasa es que yo también creo que esa generación tuvo como la suerte de que ya se estaba manejando un poquito el la manera de educar desde usar más la columna de aire que los labios por ejemplo claro o sea yo tengo que decirlo que en Latinoamérica en general de mi generación hacia atrás el uso el mal manejo de la musculatura de la cara es una de las cosas más más tristes digo porque me causa dolor porque el nivel de tensión que uno que ahora yo sé que tenían algunos de nuestros maestros algunos colegas claro pero no era ni siquiera su culpa en cambio estos chicos ahora trabajan desde el aire o sea y como y para tener esa columna de aire obviamente tu core lo que los yoguis llaman el core tiene que estar fortalecido eso listos para la actividad exactamente exactamente mira Felipe yo creo que esto ha sido una charla tan enriquecedora pero pero yo quiero que hablemos un poquito ahorita de tu amor por la música brasileña sí bueno yo empecé a estudiar capoeira cuando tenía como a practicar capoeira cuando tenía como 12 años o 13 ajá y por ahí escribieron que llevaste mucho muchos años ok muchos años hice capoeira y dentro en la capoeira empecé a tocar el pandero ¿no? claro de las claves de capoeira claro y bueno empecé a conocer mucha música brasileña porque mis profesores de capoeira eran brasileños ajá claro yo empecé un contacto con la música de Mónica Saumaso de toda esta gente así que estaba en ese momento como Caetano Veloso etcétera claro los clásicos pero después las clases de capoeira se empezaban a poner un poco más violentas y yo ya estaba estudiando la licenciatura claro y en una clase en un examen un profesor me pateó un profesor brasileño que estaba de visita en Jalapa me pateó a la espalda y me dejó sin caminar o sea me dejó sin caminar dos semanas qué bárbaro y el dolor era terrible para mí muy muy fuerte entonces dije no la capoeira no más ya no más me quedo con la música nada más no puedo estudiar música y arriesgarme a que me rompan una mano o a que me la cadera qué sé yo entonces empecé a nadar y regalé mis bilimbau y vendí mi pandero al hermano de la persona que es percusionista ok y un poco me olvidé de la música brasileña ok yo cuando empecé a estudiar música empecé con un profesor o sea imagínate acá en Cuernavaca en esos años no se podían conseguir partituras no claro en mi profesor de flauta pues hacía lo que podía ajá y yo sacaba todo de oído soy una persona que le encanta o sea yo me siento en la computadora y puedo estar tres horas escuchando música y escribiendo en el programa escribiendo y escribiendo y escribiendo entonces yo dejé de estudiar de esa manera cuando empecé a meterme un poco más en la licenciatura lamentablemente no seguí tenía muy poco tiempo porque estaba yo estudiando medicina y además estudiaba esto y entonces llegó Edgar Dorantes a Lapa el pianista el profesor de piano y Edgar nos hacía unas cosas tremendas en las clases nos decía van a estudiar este estándar de jazz y se lo aprenden de memoria ¿no? se lo aprenden de memoria llegábamos a la clase con él y nos preguntaba ¿se saben el estándar? sí a ver toquenlo en la bemol mayor pero si no está entonces no se lo saben entonces era era los hacía medio en broma ¿no? pero nos hacía la vida difícil Edgar empezó Yasuf yo fui de la primera generación de Yasuf y Yasuf empezó el mismo año que yo empecé a estudiar medicina entonces entré a Yasuf estudiaba música clásica con Natalia Valderrama era súper exigente y además estudiaba medicina las tres entonces tuve que encontrar una manera de estudiar que me fuera eficiente porque si no me iba a volver loco claro y empecé a transcribir otra vez ¿no? ajá entonces transcribiendo y ahora cuando con todo este proceso de que regresé a México después estaba en Argentina estudiando folclore argentino y tango me empecé como empecé otra vez como a escuchar lloro particularmente lloro que me gusta mucho y ahí decidí comprarme un pandero de nuevo un pandero de lloro y se abrió y se abrió por la pandemia por la pandemia bendita pandemia se abrió la posibilidad se abrió la posibilidad de estudiar en una escuela que se llama Casa do Shore que está en Rio de Janeiro y me metí a estudiar pandero a esa escuela entonces ahora estoy estudiando un curso de pandero y me dedico exclusivamente ahora a tocar música brasileña y música argentina o sea ya no toco música clásica europea la enseñas pero tú estás dedicado en tu práctica personal justamente hoy yo le decía Rita que la música argentina y la música brasileña son muy especiales y que han trascendido no en vano o sea en todo el mundo la gente puede distinguir la música argentina que obviamente tiene como muchas variantes igual que en este país increíble que nosotros hemos encontrado mucha similitud por ejemplo entre el song ar 8 y el joropo venezolano es una cosa divina o la chacarera o la chacarera la chacarera la chacarera es un ritmo increíble me encanta me encanta la orquesta nacional de flautas este teníamos un arreglo de un chico llamado Diego que se llama Diego Cortés Cortés lo conozco Diego es un genio a mi me encanta y nos regaló un arreglo de la chacarera de las piedras que bonito pero no te creas a mi me costó hacerle entender a los chicos en Venezuela cual era el swing para poderlo tocar como lo había tocado yo en Mariloche en el ensamble de flautas el curso con Marcelo con Marcelo con Marcelo con Marcelo entonces bueno una experiencia increíble además en ese curso estuvo Toninho Cajasqueira claro o sea la leyenda por Dios si tremendo tremendo Toninho una leyenda así es un tipazo lo que me ha dado el pandero es como estudiar un instrumento de percusión me ha dado una noción del uso de la música siempre a mi me gusta mucho hablar del uso me ha dado una noción del uso de la música que es muy interesante para mi porque uno entiende realmente el ritmo claro cuando uno escucha un minuet o escucha una zarabanda que es lo que diferencia el minuet de la zarabanda el ritmo claro cuando uno escucha el choro o un baiano o alguna otra música brasileña lo diferente es el ritmo entonces es muy importante el ritmo que también es como la estructura si hablamos un poco si eso es una maravilla serían como los huesos así es es una maravilla y bueno me sorprende muchísimo que eres súper joven y le has dado cabida a todas estas ganas de aprender o sea muchachos no tienen excusa para decir es que no tengo tiempo es que no hay que hay que organizarse hay que cuidarse y bueno nada Felipe yo tengo que agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche ha sido increíble hablar de todo esto de la técnica Alexander de todo tu paso por esta disciplina todo lo que estás haciendo con tus alumnos y bueno estamos esperando con ansias el próximo taller de gimnasia para flautista donde van a tener la oportunidad además lo que siempre dicen miren cuando uno invierte en educación en lo que uno quiere hacer eso no es dinero perdido eso son la botana de la semana o sea hay que hay que sobreponerse al hecho de que uno dice ay pero es que es muy caro no porque si tú quieres ser verdaderamente un profesional un buen profesional un profesional serio hay que invertir hay cosas que son gratis y que bueno que son gratis pero por lo general la gente ha invertido su tiempo su esfuerzo en generar contenido en aprender en estar todo el tiempo montado en esa ola entonces por favor vamos a despedirnos con un consejo y con una invitación Felipe para todos estos chicos flautistas no se pierdan los talleres no se pierdan los talleres de gimnasia para flautistas que están realmente increíbles y bueno una invitación o cualquiera que quiera tomar clases de técnica Alexander o acercarse hay una asociación de profesores de técnica Alexander en México no soy el único que da clases somos nueve pero yo te recomiendo a ti porque eres increíble es importante que se acerquen con un profesor que esté certificado obviamente y ahí en la asociación todos damos clases o sea es impresionante pero todos los profesores de técnica Alexander en México nos dedicamos a algún artesénico todos es como una es una coincidencia maravillosa y bueno sí esto que dices de que estudien y practiquen yo creo que recuerdo unas palabras de un profesor de chelo que vive en Buenos Aires que le da clases al hijo de Laura de mi profesora de la profesora con la que yo estudié que le dijo estudia porque el estudio y el aprendizaje es lo único que nadie te va a poder quitar oh sí entonces es realmente es así o sea uno tiene que que hacer lo que ama y que estudiar y que progresar si no lo demás absolutamente además que eso es una de las herramientas que nos permite sobrevivir en esta locura que es la vida y destacarnos porque bueno nosotros somos artistas y queremos siempre compartir nuestro arte con la gente y la gente también merece tener un profesional integral parado al frente que te haga vibrar realmente así que bueno Felipe yo te agradezco tanto tu tiempo bueno siempre estamos en contacto Felipe es un gran profesor o sea ya ven que no solamente lo puede enseñar a tocar música académica sino que es muy amplio todo lo que tiene por mostrarles así que bueno nada me despido aquí le doy muchísimas gracias a todos los que se vinieron nada estamos en en contacto para el nuevo taller el próximo taller que va a ser con con Felipe de invitado bueno nada cuídense muchísimo que pasen buenas noches igualmente chao cuídate chao 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 chao